Ahora Mateo, este también es un pujarrilla. ¿Quieres verlo? Hermano, yo te voy a matar. El puto cuello te lo voy a tegociar en el rap. Yo me voy a trastornar, señorita, y me vas a hacer un bailecito personal. Sin pagarte y todo, un momento, hermano, el jado viene a matarte. El payaso, la cabeza, de cuajo, va a arrancarte. Como a este, te encanta que te des lubricante. Cambio de imagen. Y arrancarte la cabeza. Una mano arriba, así lo voy a reventar. Quiero que sigas mis pasos en la instrumental. Uno, uno, dos, chaval. Lo más cerca que vas a estar de la copa de la doble A. Sí, guacho, pero te falta oficio. En cambio yo construyo, que tú construyo edificio. Sí, 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 yo tengo el oficio. Esto fue lo más cerca que estuvo de hacer ejercicio. Sí, yo soy adoptado, pero a ti tus padres te tiraron a un vertedero y luego le prendieron fuego. Y por la mamá de tu vecino, que llamo a los bomberos, tengo que aguantar hoy día a este incremento rapero. Y me embalmé. Lo hace y se va a Dubái. Y después cuando vuelve se va para Hawái. Y el Dani se queda en su casa por ahí. Porque vos no sos bueno, pero es lo que hay. Y el pibe es muy bonito, pero yo tengo un puncha y te agarro y te derrito. Lo hago bien en esto, lo meto en cloroformo. El pibe es muy bonito, pero yo lo deformo. Y el hander, ¿quién es? ¿Quién es el hander? ¿Quién mierda es? No murmullas, es tan inormal que te destruya. En mi esquina está tu madre, pero en la otra la tuya. Pero en la otra la tuya. ¿Qué coño está pasando? De verdad, joder, que es un deficiente. Mi madre es una puta, muy buena y muy caliente. La suya es una puta, una rumana sin dientes. Ese yo mismo tránsito y me lo ahorro. Está jodiendo que me contará si tú eres un cachorro. Pero el récord lo ponemos nosotros. Yo reconozco que como mucho tener la suerte. Llevo esta cadena al casco verde. Y me dice el talco, no quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Lo maten para tu, para yo, yo le tiré la fuerte. En mi videoclip, chicas de pelo castaño. En su videoclip, chicas de 12 años. Chica de 12 años sobre el look. Él le copia a Capella el estilo. Y mamá con el flow y el piquete de Papi Willow. ¡Oh! 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 Te voy a sacar el bazo, soy un mago. Un muérdago, tú morderás el aguante de los guantes de Iván Drago. ¡Oh! ¡Oh! Me dejo al trío, porque te voy a quitar todo el ron. Me dejo al chaval, tronco te la esclavo. Va de Mauri, pero se queda sin tibia como Manuel Pablo. ¡Oh! Hermano, te parto el brazo. Sabes que en verdad, esto es el muro de gaza. Tomi, me partes el bazo, con la piba me te pasa. Pero como eres un coñazo, siempre te dan carabazas. ¡Oh! 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 Esto se demuestra en este juego. ¡Oh! Porque a mi padre le gusta mi free trace. Me cogotean los cuicos y a vos te cogotean los gays. No soy Perkins, soy el Dealer del Barrio Dieciséis. ¡Oye, hermano! Del Barrio Dieciséis se coloca así para que le hagan las 50 sombras de Grey. ¡No vamos, qué jug��es! ¡Hлена se con estimuló en la verla con nosotros todos! Obviamente qué yo tengo todo el parlante, que si cuenta sombras de Grey, sois solamente de un predante. Vos con esa mierda querís ganarme 50 sombras de gay Contra la sombra del Kaiser Yo tengo oficios y virtudes como doble V También tengo defectos, por eso yo comiento Lo que no importa no son las virtudes Ni los vicios ni los defectos Tan solo es ser un intento Es ser un intento de rapero del momento Que si acabo yendo muerto en este evento Tu virtud es llamarte a descarte Criticar a la Red Bull y volver a presentarte Está muy bien, está muy bien a presentarte Por favor, sabes que te pienso partir la pierna Sabes que puta morcilla de mierda te va a estar afuera Yo también estoy gorda pero la mito Sabes que tú has picado un puto mal de puto chiquito Pero no te vas a meter si eres un puto deficiente Mi puto rat chaval siempre es sobresaliente Y tú normalmente rapeas como un gangoso leproso Con un rallador de queso rebotando entre los dientes Mira tu visita y el mío Sabes que yo soy más alto primo y yo te mando al río Vas a ir como el puto Jimmy pero tranquilo Me das como pata pero también se lo han desnutrido Soy desnutrido primo con mi sonido Loco yo más turbo tus oídos Quieres verlo, hermano a ti te quiebro Tu puta lengua al rapear baila más que el cabrón de Billy Elliot ¡Tres, dos, uno, tiempo! Esto es una paliza, esto es una obra maestra Voy a consagrarme como la nueva leyenda Dice, lo mato, mierda Los mejores no lo dicen, los mejores lo demuestran Si los mejores, los mejores pueden El vídeo reacciona a Red Bull y a la God Level Reacción a mí, a vídeo reaccionado a ustedes A ver, hijo de puta, cuánto dinero nos debes Cuánto, 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 cuánto dinero nos debes Pero lo que pasa es que este retrocede Mira, cabrón, te entero que eres un puto payaso Si tengo un coche te atropello y doy marcha atrás por si acaso ¡Terminas escaso! Eres un puto canalla y un payaso Has marcha atrás por si acaso Tu padre también pensaba que funcionaba Y nació este payaso ¡Terminas, mamá, mamá, mamá! ¡Para más hardcore de mi quinta! ¡Para más arriba! Yo no soy chileno, yo soy de Argentina Tú eres un niño rata que me tira arriba Por mí recuperaría la ambalcina Habla de maldinas en canalla Habla de maldinas porque quiere pantalla Ya perdió esta puta, ya tiró la toalla Te ayudaste a tu país por ganar la pantalla Yo traigo el estilo que siempre es el mejor A él su papi le pusieron varón Para contrarrestar un poco lo de que era maricón ¡Píllalo! Hermano, a ti siempre te quiebro Con mi lírica la torta olímpica le entiendo Yo te hundo y te perturbo el cerebro Tienes las mismas hormonas que la hermana de Antonio Recio ¡No! ¡Puedo! 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 ¡Puedo!